And if I was a rich girl I would buy The Luis Jiménez Show just for me Y me lo llevaría pa' tu aparte Hasta a la cama a dormir Me lo llevo a fumar y a beber Everywhere, everywhere The Luis Jiménez Show Noticias más turbantes y extrañas del planeta Iniciamos inmediatamente con Un maestro de escuela elemental en San Francisco Ha sido arrestado luego de que hicieron Alguien declaró de que Andrés Tobar, de 47 años de edad De hecho, él se entregó él mismo Y que agarró un estudiante desde el segundo piso de la escuela Como tiene la escuela que tiene segundo piso Lo agarró por la piel y lo colgó de ahí The child was not injured, pero una vainita traumática Cuando el maestro tuyo amenaza con tirarte de cabeza del segundo piso ¿Qué habrá hecho? A lo mejor le debía a Chavo, como hacen los italianos ¿Dónde le debía a Chavo? ¡Pájame lo que me deben! ¡A fuele España! ¡What are you doing? ¿A quién le hicieron eso? A Paulina Rubio Le encontró la mamá con la Baby City Le estaba haciendo eso ¿A la cantante de Paulina Rubio? Ajá, cuando era chiquita ¿A la niña que la agarró? ¿La Baby City la tenía así por la piernita? ¡Ay, diablo! Están malos, tienen que hacer un carajito para que le hagan esa vaina, ¿eh? O mal estudiante para que se colgara, ¿sí? Si a la estudiante se colga solo, no hay que colgarlo Digo yo, esto es fracasar en la escuela Pero ¿qué pensaba ese maestro? O sea, tiene que ser una pérdida de paciencia de esa que te ciega Porque obviamente ese hombre sabe que una vez él termine de Él jale la chamaquita a esa patraca, se acabó su carrera Una vez tú eres maestro y amenaza Agarra a un niño por la piernita y que lo va a tirar al segundo piso, ¿daste? No, tú no piensas en eso en ese momento Yo creo que te cega ¿Te cega? ¿Ciega? Te ciega, ¿no? Te ciega, te quita cuando te da ese incomodamiento ¿Será ciega o ciega? Ah, ciega, ¿verdad? Bueno, si el juego es ciega ¡Siega! ¡Siega! A mí siempre me gustaba porque ciega tenía el... You know, casi todas las compañías tienen como un slogan Like, you know, ciega ya tiene que ser bueno Qué sé yo qué El tal refresco, the flavor of a new generation Sega era... ¡Siega! That's it ¿Te acuerdas? Como boceado ¡Siega! El nuevo juego de qué sé yo qué diablo No se lo pierda en GameStop y qué sé yo ¡Siega! ¡Ja! Hablando de juego, este hombre en China Perdió toda la sensación desde su cintura hacia abajo Luego de haber jugado continuamente por 20 horas En un café de esto de internet Él estaba jugando, compitiendo con alguien So 20 hours seguido sentado Seguido sentado Y a las 20 horas le dieron unas ganas de ir al baño Y cuando fue a tratar de mover, no pudo moverse Hubo que llevárselo en camilla ¿No será que ya se había hecho la necesidad? Hacía rato y se quedó pegado en la silla Cuando trató de parar, se yo estaba seca la vaina Y no queríamos moverse, era verdad Exacto, tenía que ser Así que lo llevaron, estaban en un digital detox ¿De verdad? 20 hours Y es que los músculos no le respondieron Se le encajó el palo Se le duerme, pero no para quedarte así sin mover, diablo Yo no sé si... Yo no he estado nunca 20 horas sentado seguido O sea... Yo me paro como cada 3 horas En un avión, 12 horas Voy al baño y vengo para atrás En un avión, 12 horas 12 horas I've never been such a long flight Y el vuelo más largo que yo he ido Creo que como 8 horas, algo así para España ¿Qué fue niño? No, no, que el récord mundial, Luis De jugar video games es 40 horas consecutivas Un tipo jugó Grand Theft Auto 4 por 40 horas directo Straight Hubo uno y se han muerto Cada rato se mueren esos chamaquitos Que le da un ataque al corazón Una vaina Anyway Déjame ver Esto fue dos asaltantes de banco en Canadá Fueron arrestados Literalmente pocos minutos De haber cometido su crimen Porque Asaltaron un sitio que se llama The... ¿Cómo es? Boutouche ¿Qué sé yo qué? Bank So Cuando salen Se metieron ellos Le dijo Loco, yo tengo ganas de un café de esos heavy ¿Cómo estás? ¿Vas a hacer una vaina? Ay, yo también Vamos para allá Y había una fila del diablo Y ellos se metieron ahí En el drive-thru En el mismo carro Que utilizaron para escapar del banco Bien Se metieron a este sitio Para comprarse un café Claro Bien Y ahí mismo los arrestaron Porque, you know Qué impartía de imbéciles Por un café Señores, un antojo Un antojo A lo mejor uno de ellos estaba embarazado Eran dos hombres Tú no sabes, Luis Ah, ok ¿Se bebieron el café? No sé si Con un cuarto de banco No, creo que Cuando lo arrestaron Lo estaban soplando todavía Una mujer en Utah Escuchó a alguien Que como que le estaban Tocando la puerta Ella estaba Ella parece que trabaja en su casa Ella como que lo ignoró Pero después al ratico Siente de que Como ella no contestó la puerta Rompe una ventana Ella siente Y no, el vidrio Se asusta Se mete a un closet Y llama el 911 Los ladrones Empiezan a caminar por la casa Y de momento Llega la policía Y cuando los ladrones Ven que llega la policía Digo Hay que esconderse Ah, pues ellos se escondieron En el mismo closet Que estaba la dueña de la casa Mentira Qué maldita casualidad Ay, ay Todito escondido Tan pronto los ladrones Entraron al closet Con ella Ella salió corriendo Y ellos se asustaron Más que ella Y empezó a decir ¡Aquí está! ¡Aquí está! Y los arrestaron A él mismito Yo me imagino Uno diciéndole al otro Viste, por eso fue Que no encontrábamos Una que roballeta Se lo había robado Había Una colega Se adelantó En Michigan Le llegó una carta A este señor Aprobándole beneficios De desempleo De 360 dólares A la semana A su perro Su German Shepherd Que se llama Ryder 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 Aparecía como que estaba Empleado En un restaurante Seafood El dueño de Ryder An attorney By the way Allá en Michigan Dice que He was surprised Cuando le enviaron La carta de beneficio Y su A partir de tal fecha Usted empezará A recibir 360 dólares A la semana Mr. Ryder Qué bueno Gracias Esa unión de perro Está buena So Michael Ryder Apareció Que el perro Que se llamaba Michael Ryder Michael es el nombre Del dueño Del perro Y Ryder es el nombre Del perro Pero como Eso quiere decir Que alguien le puso Un social security number O algo al perro Sí, tiene que ser Esa es la única manera Y a los perros ¿No se le pone eso? Yo no lo sé No Por eso tener noticias ¿No? Porque no Claro Pero es que la prenda Es una vaina Es un perrorita Perrorita Ok Hablando de perros Y animales Spirit y Mercado ¿Qué pasa? Y hablando de gobierno En Australia Luis Hablando de gobierno ¿Quién está hablando De gobierno? Estaba hablando De los cheques Ah Del perro Que recibe Ok, bien Pero hablando de gobierno Sí, hablando de gobierno Luis Esta persona Que es parte del gobierno De Australia Vendió unos gabinetes A una persona Se los vendió Porque no lo iba a usar más Pero se le había olvidado Que tenía Todos los secretos De Australia Dentro Dentro del gabinete No todos los secretos De Australia Tenía una serie De documentos Clasificados Unos documentos Ahí dentro How do you do that? Qué funny ¿Tú viste lo que le hizo? Ento Entocado Sí, como que Terminó la palabra Que tú decías Doku Mento Clasificado 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 Repaso Ya termino Sí, señor Ah, very good Very good So Esto fue Un tipo se llama Conrad Pritchard Esto fue en Inglaterra El chamaco tiene 22 años Estaba ahí que bebiendo Con amigos Y qué sé yo Y entonces al final del día Le dijeron los amigos Quédese aquí en la casa No se vaya por ahí A borracho Ahora manejar usted O whatever El tipo se quedó en la casa Comenzó de la una de la mañana La dueña de la casa Escucha a la niña de ella Como llorando Una niña de cuatro años Inmediatamente va a la habitación De la niña Y está el desgraciado Este tipo Acostado al lado de la niña Haciéndose el dormido You know La niña está llorando Y cuando ella dice What are you doing here? El tipo se paró Y se escondió En otro cuarto de la casa La niña dijo Que el señor La había toqueteado De manera inapropiada Obviamente pues Llamaron a las autoridades La policía llegó Y el tipo dijo Que por favor Que él no era ningún pedófilo Es que él confundió a la niña Que él creía Que era la babysitter De la niña Que tiene dieciocho años La niña tiene cuatro años So tú no puedes decirle A la gente Que tú confundiste Una niña de cuatro años Con una manganzona De dieciocho años Obviamente No le creyeron Y ahora Están esperando Para ver cuántos años Le echan de prisión Idiot Que maldita excusa Usted abusó Una niña de cuatro años Ah yo creo que ella tenía dieciocho Oye Oye What the hell Esta maestra Está en problema Todo por tapar A su novio Está chula Sí Estaba enchulada De su novio Ella tiene treinta y ocho Y él cuarenta y ocho años No No es al revés Ella tiene cuarenta y ocho Y él treinta y ocho Perdona Él se escapó Un niño Se escapó a Brasil Y la policía Entró a su casa Y encontraron allí Medicamentos Tosanax Fentanil Todo lo que se está vendiendo Todo lo que se está vendiendo ahora Y cuatrocientos mil dólares Cash Arma Y una nota que decía Two million and we're done Como Como que Eso era lo que tenían que juntar Sí Dos millones más Y nos retiramos Tú también vienes para Brasil Mi amor Conmigo Y la maestra Nada Que ella no sabía nada Que ella como que sospechaba Pero que Al final Ella dijo que ella estaba Tan enchulada De su novio De su Su marido Que para conservarlo Ella empezó a ayudarlo En su negocio Que no fue por criminal Que ella es una mujer enamorada Tan enamorada Que confesó Que hasta el anillo de matrimonio Era robado Es bonito El amor es una cosa preciosa Es verdad señores Cuando uno Un trofeo Para una mujer Se lo dan todo Papi Cuando uno Es un trofeo Para una mujer La mujer Te lo da todo Y tú no eres un trofeo Tú eres un trofeísimo Tú eres más feo Que un trofeo Esto fue en Chicago Illinois La policía respondió A Una llamada De emergencia Donde había un hombre muerto Resulta de que Comenzó a las 9 y 50 De la noche Dos sospechosos Trataron de entrar A esta residencia Cuando la gente Que vive ahí Escuchó los ruidos De esta gente Tratando de entrar A la casa Llegaron a la puerta Del frente Para confrontar A los sospechosos Ahí en el revolú Se zafó un tiro Y uno de los ladrones Empezó a forcejear Un tiro Dentro del revolú Y él creía Que le estaba Disparando Al dueño De la casa Y era Al panader Parece que Él sintió Alguien que lo jala Por el brazo Y él cree Que es el dueño De la casa Que le va a hacer Como una llave Y es el panader Diciéndole Vámonos Cuando él sintió Que lo jalaron Por el brazo Y íbamos ¡Ah! ¡Cómo te estoy sacando De aquí! Eso es mal Compañero Es una tilapia En Inglaterra Oficiales Tuvieron que Traer Hasta el momento Había una máscara De gas Ahí que están buscando Para comprar Los otros más Luego de que A una tienda local Un supermercado local Le donó Alimento Para los animales Entre los alimentos Se encontraba Unas bolitas Que parecen Como unas mini Lechugas Que se llaman Brussels sprouts Son buenas Esas vainas Apestan Eso apesta Pero son buenas Es de esas cosas Que si tú las hueles Primero no te las cobras No, no Pero el brócoli Pero they're delicious El brócoli también El brócoli Tú lo hueles primero No te lo cobras Huele a gas Porque huele como a media Metano Metano Yeah, metano That's I guess Yeah No Para no decir que huele Desafortunadamente Los Brussels sprouts Si huelen mal Antes de usted comérselo Huelen peor Después que usted lo procesa En su sistema Dice que los monos Comieron tanta vaina Hasta que los empleados No pueden acercarse A las aulas Sin una máscara Gracias Supermercado Por esa magnífica Adolación Ay, vamos a ver Si alguien edivina Cual es la noticia Falsa de hoy Si es que hubiese alguna Porque esta credibilidad Noticiosa que tenemos Hey, Glow, Gloria Buenos días Buenos días ¿Cómo han estado? Hola, Glorita Cuéntame Ojalá que gane ¿No? En la primera Vamos a ver Vamos a ver ¿Cuál tú crees que es la falsa? Pues, Raúl Pues, como yo creo en ti Yo creo que honestamente Pues, si te es tú, ¿no? Ay, no me ponga presión Anda A ver Dice que tú eres honesto ¿Cuál es? La del profesor La del profesor Que supuestamente Cogió a su alumno Por los pies Ajá El profesor Que agarró El alumno De escuela elemental Por los pies Y eso es cierto Mañana nos pegamos Que tengan buen día Igual ella, chao Hasta mañana Ella se va a pegar mañana Hola, Anthony Bueno, yo voy a votar Los campeones de la radio ¿Qué dice Anthony? Habla, habla Bueno, yo digo Que no hay noticias falsas hoy Dice Anthony Que no hay noticias falsas Y... Hay noticias falsas ¡No hay noticias falsas, Anthony! Vaya Te llevaste Un par de boletos Para ir a la X Love Live Con J Balvin Luis Fonsi Nacho Farina Joel y Randy Y muchos más El viernes 9 de febrero En el Radio City Music Hall Ahí nada más Se quedó sin aire Pero... Felicidades, Anthony Y no te vayas, ¿ok? Yeah Ok Thank you, monstruo ¿Qué venimos en breve? ¿Quién viene hoy? Filete 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 Viene el doctor Sigmund Frye Sigmund Frye En breve Ah, doctor Bien Luis Jiménez Show Levántate conmigo esta mañana, bebé Te quieres reír Sé que vas a gozar El show de Luis Jiménez Que comienza a las seis Te va a encantar Chiste, noticias y más Sube, sube, sube Bebé, ya levántate Hey, hey Bañate y cepillate Bajo la boca El show viene con café Y azúcar No te lo quieres perder Esta es la cura No necesita un doctor Para sentirte mejor Hey, hey Solo sube radio a todo Súbelo Con el Luis Jiménez Show Luis Jiménez Show Wow, wow, wow Y es chiquita Hoy es jueves, ¿no? ¿Qué dice eso? Oh, pregunté hoy es jueves, ¿no? Oh, viernes, no sé qué día es No tengo idea Repítalo No Saludos, amigos Soy yo, su doctor, Sigmund Freud, para ofrecerle consejos para iluminar su vida. Yo creo que la salud mental es una cosa extremadamente importante porque hoy en día todo lo que uno hace requiere poner más cerebro, ser más intelectual. La competencia está fuerte, hay que tener su cerebro en plena salud. Y para eso estoy yo aquí, para que usted todos los días salga de esa puerta de su casa y enfrente al mundo con lo que se llama allá en Alemania. Con fuerza. Eso quiero decir, con fuerza. Con fuerza. Ya tenemos a mis radiopacientes aquí en la línea. Guten Morgen. ¿Haló, doctor? Sí. Sí, buenos días, doctor. Sí, buenos días. Porque últimamente la novia mía, yo creo que ella se cree que es un lápiz. ¿La novia suya se cree que es un lápiz? ¿Y cómo que se cree que es un lápiz? ¿Cómo ella manifiesta esta locura? No, porque últimamente cuando estamos juntos ella quiere que le saca el lápiz. No, no, no aplaudan. ¡Nine, nein, nein, nein! ¡Nine, nein, nein, nein! ¡Nine! No me cojan el segmento a relajo. Antes de continuar, quería enviar mucho cariño, saludo a la familia Frey, mi querida familia, especialmente a mi hermano que está de visita, Efren, Efren Frey. Mi querido hermano, saludos, muchos saludos. ¿Tengo otra llamada? Ok, en esta ocasión creo que tengo una dama en la línea telefónica. Buenos días, mi querida señora. Buen día, doctor. ¿Qué pasa? ¡Chilete! ¡Un espuelcito, chilete! Oye, oye, tú haces un poquito el tono de la voz ya y suena como una mujer, ¿no? Intenta lo que lo intentes. Aló, sí, señora, buenas. Buen día, doctor. Le habla Teresita. Dígame, Teresita. ¿Qué es Teresita? Aló, doctor, le habla Teresita. Señores, un poquito de actuación, una vaina. Regresemos al sketch. Ah, sí, dígame. Teresita, señora Teresita, dígame. Atienda mi problema que es algo serio, doctor. Ya no aguanto más el marido mío. El marido mío y yo tenemos una relación muy fría. Ya no siento esa chispa, esa llama que nos unió al principio. Yo necesito de su consejo y de su sabiduría para ver si nuestro matrimonio sale a flote. Voy a hacer algo mucho mejor que eso. Les voy a dar un certificado de descuento de 50% a los dos para que venga usted con su esposo y se quede un fin de semana en el manicomio del doctor Sigmund Freud. Un fin de semana en el manicomio. ¿Cómo eso va a resolver el problema, doctor? Para que hagan el amor como locos. Malagradecida. Teresita, malagradecida. Tengo otra llamada. Aló, Sigmund Freud. Sí, 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 sí. Hello, doctor. Buenos días. O buena tarde. O hola. ¿Cómo tal? Bien. Dígame, ¿en qué le puedo servir? Bueno, lo estoy llamando, o no lo estoy llamando, no sé, eh, eh, bueno, me estoy llamando porque la mujer es, eh, bueno, yo soy, yo, no sé, bueno, lo estoy llamando porque la mujer mía es muy indecisa. ¿O seré yo? No le aseguro. ¿Será él? Él no está seguro, Kiki. A veces dudo, dudo que estas llamadas sean legítimas. ¿Sabe qué? Despreocupémonos de las llamadas porque hay varias enfermedades que han sido añadidas por el colegio de psiquiatras y también otras ramificaciones médicas. Enfermedades nuevas que están siendo causadas por el internet. ¿Por el qué? ¡El internet! ¡El wetten! 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 ¿Cómo qué enfermedades que están siendo causadas por el World Wide Web, como usted dice? Bueno, por ejemplo, mucha gente está muriendo en países de la enfermedad de U-Tuberculosis. ¡Yo no sabía! ¡Youtuber culo! Oiga, es una terrible enfermedad que da por estar viendo videos. También hay gente que se está quedando ciega, no puede ir de cerca. Hay hasta una ramificación de la medicina para niños que se llama Wikipediatría. Oiga, oiga, oiga. También hemos añadido, hemos añadido ya para terminar, hemos añadido unas nuevas, tres nuevas adicciones al mundo de las adicciones. Por ejemplo, hay personas que son adictos a comer sesos de animales. He tenido varios pacientes adictos a comer el cerebro, los sesos de los animales. ¿No es un adicto sexual? Sí, porque le gusta comer sesos. Adicto sexual. Por ejemplo, también hay gente que tiene adicción al té. Los adictos. No, té adicto no, té gato. Se dice, té gato. ¿Eh, gente adicta a volar drones? Los dronadictos. Te estoy diciendo que la tecnología está volviendo a las personas. La tecnología está volviendo a la criatura de T WILMA. ¿Qué fue? Cuckoo from the head Hasta aquí Psicología al día Ay madre mía Qué mardita alegría Con el doctor Segismundo Frito Sigmund Freud El niño que le dice a la madre Mami, en la escuela me están diciendo Caracaballo, dice la madre Sí, no me digas El show de Luis Jiménez Luis Jiménez Show